Saca a tu chica y la ponte a bailar Baila este ritmo que te va a gustar Y levanta la mano, mueve la cabeza Te aderrapea y te quita la pereza Y un paso pa'lante y otro pa'l atrasa Baila con el ritmo, no te vayas a arredarla Si eres muy chico, oh, 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 oh ¿Y qué será lo que quiere el negro? Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Ay, histórico... ¿Qué? No le dé la espalda a la cara ¿Te gusta estar dando espalda a ti? Ay, ¿qué haces tú aquí? Mira quién está aquí Nosotros estamos practicando, no, no, no Estamos interrumpiendo una práctica Tenemos una práctica Tenemos un ensayo, tenemos un cantador Pero ¿qué haces tú aquí? Tomy Herry, mira Tomy Herry ¿Cómo estás pensando? ¿Cómo estás pensando? Aunque tú tienes un momentito Espera un momentito Yo sé que te quiero el día libre en el suelógico Yo sé Quédese tranquilo ¿Tú sabes a quién te pareces tú con esas clinejas? ¿Se lo decís? Sí Ah, no No, no Pero mira el pepero que carga en la cabeza Yo sí, sí me parezco a Noriega ¿Cómo será que la noche de las cacerolas hubieses estado tú aquí? Bueno, pues con esa cabeza así la maraca sería grande Mira, dime una cosa Mira, mira, Nietzsche A ti donde te nace un pelo te ponen una pepa Sí Ah, entonces si es así vamos a tocarle a las pepas Y me parece una pastilla pero con el pepero por fuera Sí, señor Y tú Mira, Miriam, aquí va Una cosa que te iba a decir Miriam, aquí va O tú no te llamas, aquí va Qué lindo, chico Mira esta belleza ¿Cómo te llamas tú? Nando, Nando Nando ¿Y cómo se llama usted? Julia Julia, ¿cómo te llamas tú? Agoston ¿Cómo te llamas tú? Elian Pero para eso te hubiese puesto Instituto Agrario Nacional de una vez Elian, claro Elian Porque ese aquí es un ministerio Ay, yo no sé, pero este negro a mí no sé No, no, no Ay, mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Mira, aparte del meneíto Sí, miren, una cosa Ustedes se están estrenando esos zapatos Pues ni siquiera le han quitado el etiquete Es verdad Mírame esto, mírame Dígame este, vale Ah, se lo están estrenando Nosotros sabemos que Ni le etiquete